Te encomendaste Y a San Pedro, ya no está Y rezaste a San Antonio, ya se fue Pues cuando hay que pagar No importa suplicar El karma cobrará al final Solo una vez en la vida Yo te amé Y tú quisiste pagarme Siendo cruel Ahora hay que pagar No importa suplicar El karma cobrará al final No importa suplicar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!